¡Poder de Dios! ¿Qué es lo que está pasando? Pues tengo como ganas de tirarla yo. ¡Ya, viéndola pues! ¡Vámonos, eso! ¡Ay, pero te ves rápido! ¡Pero pierdes tiempo! Atención, señores, porque Mami Kim, la hermana de Yailin, la más viral, y Yailin son protagonistas de un nuevo escándalo en las redes sociales, pues supuestamente la Mami Kim confesó que su madre la obligaba, esto es impresionante lo que voy a decir a continuación, a prostituirse. Para poder traer más dinero a la casa, son declaraciones bastante fuertes que fueron divulgadas en la página Movimiento Urbano. ¡Fuertísimo! Hasta el momento no tenemos ningún pronunciamiento de Yailin o de la madre de ambas artistas, Wanda Díaz, pero pues es lo que se está diciendo y me parece algo fuertísimo, una acusación muy, muy grave por la que esa mujer pudiera ir a la cárcel. ¡Miren! Y también a veces cuando juzgamos a Yailin no sabemos de dónde viene y obviamente hay un pasado. Bueno. No puedo asegurar que esto sea real, pero... Esto se cae solito de la mata, se cae. ¿Tú sabes por qué? Porque nada más con el comportamiento de Yailin Podemos, el que es inteligente, sabe que viene con traumas, que no es normal, que viene arrastrando un sinnúmero de traumas, muchas cosas, ya sé, ya pasó por muchas cosas. De lo que se está diciendo ahora solo son especulaciones. Y no nos consta. No se sabe, porque eso es fuerte lo que se está diciendo. Eso es serio lo que se está diciendo. Tienen que tener este cuidado con lo que ustedes dicen. Claro que sí, vamos a conectarnos con la vecina de la... Gracias. 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 Gracias.